Bienvenidos al Poder de la Cadena Yo soy Roberto y hoy ya estamos listos para rodar Aquí tenemos a la poderosa B-Strom Que se quiere dar un buen chapuzón en Morelos Acompáñenos, nos toca cartera de cuota Vamos a poder correr suavecito, por supuesto siempre responsablemente Porque nos dirigimos hacia los mananciales La Biremos Estamos listos García Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver qué hay por acá abajo. Vamos a ver. 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 nos vamos el día de hoy, yo tengo la garganta un poco cerrada de tanto estar nadando y saliendo y chapoteando en el agua, recuerden es aquí los manantiales en Morelos, en esta zona hay muchos balnearios, de hecho se le conoce como la zona de los balnearios, pero el que visitamos el día de hoy y que nos han recomendado mucho es aquí, los manantiales Morelos, ya vieron que hay varias pocitas tipo alberca, el agua de aquí no es clorada, es decir es agua que sale del borbotón que les platicaba hoy temprano y siempre está corriendo en todas las pocitas hasta que llega al río, así que es una experiencia muy padre, muy divertida, el agua está a temperatura ambiente, es decir no es caliente pero tampoco es fría, así que disfrutarán del chapuzón desde el primer momento, el costo de acceso es de 100 pesos y aquí mismo tienen su estacionamiento para coches y motos, anímense, se ambientan una buena rodada, si quieren desayunar en cuatro vientos y comer directamente aquí, el servicio de restaurante está muy bueno, hay baños, vestidores, también hay para hacer camping, en fin les dejo aquí abajito la página de los manantiales y vénganse a disfrutarlo, yo como siempre les agradezco el tiempo que se toman por ver mis videos y recuerden que, estamos en contacto.